¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su hogar. Adelante. Imagínate que aquí disfrutando de una buena película o en nuestro comedor disfrutando de una deliciosa barbacoa, una rica comida, unas carmitas con la familia. Los espacios en donde vamos a descansar después de un día largo de trabajo, un área con bastante ventilación. Imagínese, señora, usted aquí en su habitación tranquilamente leyendo un libro y con la opción de poder ver a sus hijos jugando en la multicancha con toda la tranquilidad del mundo sabiendo que están 100% seguros. Ahora te voy a mostrar la recámara donde tus hijos podrán tener horas y horas de infección. Imagínate a tus pequeños aquí estudiando y haciendo y realizando todas las actividades que ellos necesiten hacer. Se invita a ver el baño, el baño como pueden ver, cuenta con su área, su verdadera, con azulejo. Es un baño muy espacioso, muy buen tamaño. Vea que espaciosa es su cocina, totalmente independiente. Su área de lavado, bastante iluminada. A mí en lo personal me gusta que haya muchísima luz y aquí es lo que tenemos. Independiente de la cocina tenemos nuestra área de servicio, en donde tú podrás aquí tener tu ropa, guardar tu bicicleta, lavar y tener tu lavadora. Esto es Vimex, esperemos que nos visites pronto.